Bueno, pues muy escalofriante esta historia y bueno, muy conmovedora, ¿no? Uno nunca sabe cuándo nuestros seres queridos van a partir y bueno, sobre todo siendo infantes. ¿Qué tal con la leyenda, eh? Bastante tenebrosa, sobre todo de relato, muy escalofriante. Así es, y bueno, agradecer igual a las personas que nos siguen enviando saludos, saludos igual para las personas que están aquí, tras de cabinas a la señora Marta, a Betty, a la señora Rubí, que siempre nos acompaña, a Brancito, a Rubí, a Alberto, a todas las personas que están aquí, a Sebastián, que anda por ahí también. Y bueno, Irving, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial nuevamente? Así es, y recordarles que seguimos regalando playeras, solamente tienen que venir acá al programa. Exactamente, en la calle 8, entre 65 bis y 60. Exactamente, y bueno, pues igual decirle, compartirle a la gente, bueno, que ya vinieron por los regalos y no se pierdan igual cada semana porque vamos a tener nuevas sorpresas. Así es, vamos a un corte comercial y seguimos aquí en... Escalofrío. En un momento regresamos. Tu corazón late más rápido. Sientes que te asfixias y tu mente se turba. Alguna inocencia está cerca de ti. No te muevas. Lo viviste hace dos años. Prepárate a sentirlo otra vez. La primera década del Semanario de Cozumel. Y el tercer aniversario de Canal 35. Muy pronto. Ahora en Cozumel. Delicias Express. Baguettes y más. Ven y conócenos. Bagels, cuernitos, sándwiches, baguettes, tortas a tu gusto, licuados con leche, yogur, nuez, avena y fresa. Malteadas y aguas frescas. Delicias Express. Esquites, nachos con queso. Postres, palomitas y mucho más. Estamos en Avenida Pedro Joaquín Codwell, número 780. A un costado del Banco HSBC de la 30 Avenida. Para chavitos y chavitas. Próximamente por Canal 35. Un programa para niñas como tú y como yo. Hablaremos de deportes y la salud de los niños. Concepción de ecología y naturaleza. Alegría, con música y chistes infantiles. Haremos entrevistas y lo pasaremos súper. Recuérdalo, ¡para chavitos y chavitas! Enver Fashion. Tu punto de acceso a la moda. Enver Fashion. Tu punto de acceso a la moda. Si escuchas su ruido, si sientes que te miran y tocan a tu puerta, no abras. Continuamos. Continuamos. Salud. Y a la comunidad de la colonia de la colonia Flores Magón. Así es, un saludo para la colonia 10 de Abril, Flores Magón, la colonia Centro, la colonia San Miguel, la colonia Emiliano Zapata, la colonia Adolfo López Mateos. Por decir algunas colonias que nos están enviando saludos Así es, Irvin, y bueno, y recordar a la gente Bueno, que el programa es Todos los martes de 10 a 11 de la noche Y cada semana vamos a tenerles sorpresas llenas de leyendas Así es, Clarita, y qué te parece si vamos con nuestra última leyenda Así es, los dos niños de la carretera para irnos a dormir Con escalofrío Exactamente, adelante Relatos de más allá Manuel, dale más despacio, ¿cuál es la prisa? Nada, nada, que ya quiero llegar Mañana tenemos que regresar temprano ¡Manuel, cuidado! Se encontraban a la mitad del camino Cuando ocurrieron cosas que cambiarían su vida para siempre ¿Viste eso? Sí, 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 pero... Por la carretera Se habían cruzado en su camino Un par de criaturas Un niño y una niña Ambos no rebasaban los 8 años de edad ¡Ves, te dije! ¡Por poco los atropella! Sí, pero ¿viste su ropa, su aspecto? Ay, no sé, como por dioseros ¿Y estas horas de la noche en medio de la carretera? Oye, pobre niño, ¿no? ¿Pero dónde están? No sé Yo los vi muy rápido Solo... Solo el momento en que cruzaron y se... Y se metieron entre la maleza Mejor vámonos de aquí ¡Tengo miedo! Aquella pareja no quiso investigar más Encendieron el auto Y retomaron el camino Manuel, ¿cuál es eso? Huele como a un animal muerto ¡De días! Pues sí, yo creo que de seguro Lo que vimos no eran niños Sino un par de perros O coyotes Bueno, con el... Con este cansancio Ya hasta estoy alucinando Igual le pegué a uno Y eso es lo que huele De cualquier manera Revisan el asiento de atrás A ver si no hay nada Cuando la mujer volteó su mirada Al asiento trasero Vio con terror Que en él venían sentadas Aquellas criaturas ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Por el retrovisor Manuel vio lo mismo que su mujer Aquellos niños Con una apariencia demoníaca Su piel pálida Y llena de moretones Arañados del rostro Sus ropas podridas Y sin ojos En lugar de estos Horribles agujeros Que dejaban ver su esqueleto Cuando el auto detuvo su marcha A la orilla de la carretera Alejandra y Manuel Voltearon de nueva cuenta Al asiento trasero Y ya no había nada Aquellos niños habían desaparecido Amor, ¿viste lo mismo que yo? Claro que lo vi Pero... Pero mejor vámonos ya No voy a hacer que nos pase algo peor La pareja siguió su camino Llegaron a su casa Y quedaron dormidos Sin comentar lo sucedido A la mañana siguiente Retomaron el camino De regreso a Calvillo Mira, Ale Aquí fue donde vimos a los niños Espera, Manuel Párate Mira Algo extraño se veía a pocos metros del asfalto Alejandra y Manuel bajaron de su coche Se acercaron poco a poco Y descubrieron entre la espesa maleza Un par de cruces Las cuales indicaban la muerte por atropellamiento De dos niños Justo en ese punto Hicieron un par de oraciones Por el alma de aquellos inocentes Y jamás han vuelto a ver nada parecido Ahora Si tú no quieres vivir esta experiencia Lo mejor será que cuando pases por ese lugar Te decidas hacer una oración por aquellas criaturas Si no es que quieres que te acompañen en tu viaje Postrados En el asiento trasero Viviendo El día de muertos Cuántos sabes de los relatos y leyendas de la población Misterios sobre animales Personas y parajes Cuidado con permitir que Personas y parajes